Adelante, diputada María Fernanda. Con su permiso, presidenta. Adelante. De todas las aberraciones que se han votado en esta legislatura, sin duda esta es la peor. Es preocupante que le pretendan dar el poder de un rey a un simple mortal, que por dedazo y sin ningún procedimiento el presidente pueda elegir a quién sacar de la cárcel. Esto incluye a narcos, violadores, feminicidas, secuestradores, asesinos o cualquiera que haya cometido un delito grave. Más de 200 mil asesinatos lleva este gobierno y ahora podrán otorgarle perdón, olvido y un besito en la frente a todos los culpables que le están dando las llaves de las cárceles de México. Yo me pregunto qué pasa con los derechos de las víctimas y en dónde queda la facultad de investigación del Poder Judicial. Están pasando por encima de la división de poderes. ¿Desde cuándo el Ejecutivo tiene poderes omnipresentes para saber si vives o mueres, sales o te quedas? Hoy se votan mentiras y engaños que los diputados arrastrados de Morena y sus paleros no logran comprender la gravedad y mucho menos el propio dictamen. Ayer en plena comisión ni siquiera habían leído el dictamen, revisen los videos, porque aseguraron que sólo por algunos delitos se le da la facultad divina al presidente, pero si tan sólo leyeran la ley y su reforma pudieran empezar a entender un poquito. Sepan, mexicanos, sus diputados no saben ni lo que están votando. Aclaro, los de este lado, los de acá sí son seres pensantes. Porque si van a dejar libres a los amiguitos del presidente en turno, a los que les deben favores o peor, a los que le sepan algo al monarca y supremo líder. Díganme si esto no parece una monarquía en vez de un Estado de derecho. Si quieren, de una vez votamos para que por obra divina elijan al futuro presidente. Por cierto, a los hipócritas vividoras del verde, que siempre quieren andar aumentando penas, ahora sí están muy arrastraditos diciendo que quieren perdonar los delitos sólo porque su monarca Andrés Manuel les dio la instrucción. Pero al final de cuentas, al igual que Morena y la sanguijuela que traen pegada del PT, sólo son viles sirvientes y como foquitas de acuario, sólo aplauden lo que hacen y les dice su amo. En la bancada naranja nuestra posición es clara, esta reforma destruye al país. No creemos que con el dedo mágico… Presidenta, ahí le encargo a mi admirador de allá arriba. Permítame, por favor, le pido a las diputadas y diputados que podamos escuchar de manera respetuosa a la oradora. Adelante, por favor. No creemos en el dedo mágico y no podemos apoyar una reforma que vulnera derechos. Ahora las víctimas de delitos no conocerán la palabra justicia y aún dicen amar al pueblo, bola de hipócritas. Con esta reforma están violentando la figura de amnistía, todo poder absoluto hace daño al pueblo y como dice una banda que me gusta mucho, si le dan más poder al poder, más duro te van a venir a hacer lo que nos hace Morena. Y otra vez las cárceles las pretenden llenar de pobres a quienes no les alcance para pagar su boleto dorado llamada amnistía directa. Esta quizás es mi última participación en esta tribuna, la cual fue un honor haber estado y poder conocer a tantos buenos legisladores como los de la oposición. Gracias. Me voy feliz por haberle podido decir en su cara a los aprovechados del pueblo de Morena todas sus verdades y muchas cosas que el pueblo bueno y sabio tiene ganas de decirles. Son una bola de hipócritas, arrastrados y oportunistas. Gracias. ¿Cuántas personas capaces hay en este país que pudieran estar en su espacio y ustedes sólo vienen a hacer bulto? Dejen de vivir del pueblo y sirvan al pueblo, porque como dice aquí arriba, la patria es primero. ¿Es cuánto, presidenta? Muchas gracias.